Si estás viendo este video es porque le diste clic a el curso de Medicina Dental del Sueño. Este video es para la gente que tiene interés en las presenciales, tenemos en diversas sedes. Nuestro curso consta de cerca de más de 50 horas de entrenamiento, 26 horas, 28 horas, hasta 30 horas son en línea, se dividen en línea en vivo. En esas 16 horas en vivo vale mucho la pena que estés porque muchos de los colegas que nos contactan vienen a la primera sesión y después ya no quieren saber nada porque si me la grabas, si no me la grabas, si es lo mismo, no es lo mismo. El estar en vivo en una sesión de estas te ayuda mucho a poder escuchar las otras preguntas de tus colegas si es que a ti te da pena o bien a raíz de esas preguntas se te ocurren a ti comentarios y preguntas que puedan enriquecer el foro. Esas 16 horas van junto con más horas que son de 10 a 12 a 14 grabadas. Esas grabadas junto con los 16 generan un contexto teórico que cuando ya vayas al presencial, porque lo importante es que la teoría ya la hayas adaptado, adoptado durante en tu casa y ya para el presencial ya vayas nada más a dudas. ¿A qué me refiero con esto? En el presencial que son tres días, son de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Esos tres días, la primera mañana y parte de la tarde vemos un repaso de toda la teoría. Jueves, vienes y sábado generalmente. Ese jueves en la tarde, mitad de tarde, entramos a ver ya lo del laboratorio. El laboratorio vemos, ese jueves vemos montajes, vemos registros de mordida para el ronquido. Viernes por un laboratorio vas a hacer tres dispositivos. Tú los vas a hacer para que seas independiente. Y no quiere decir que sean los únicos que existen en México, sino también existen más. Nosotros tenemos laboratorio, nosotros hacemos dispositivos más complejos que no los enseñamos en los cursos porque son muy complejos. Pero vas a tener acceso a ellos. Si tienes este entrenamiento, vas a poder utilizar los dispositivos que te vamos a enseñar a usar. Entonces, vas a aprender a hacer unos y los que son más complejos los vas a poder ordenar. Nosotros como laboratorio no le damos dispositivos a gente que no esté entrenada en sueño. ¿Por qué? Porque no es el aparato, es el candidato. Ya con el tiempo nos ha pasado, hace años, que empezamos a, odontólogos nos preguntaban, ¡Ay, doctor, este me puede mandar un dispositivo! Y nosotros se lo mandábamos y al final nos echaban la culpa. ¿Por qué? No es que su dispositivo no sirve. No, no. Es la selección del paciente. Por eso nos interesa que aprendes la teoría. Nos interesa que aprendas medicina del sueño. El ronquido y la obstructiva del sueño son trastornos médicos, son trastornos que se ven en medicina del sueño. Si no tienes este conocimiento, no vas a poder hacer que un dispositivo te funcione. Si tú ya has aplicado dispositivos, te vas a dar cuenta que lo has hecho al azar. Si has tenido suerte, excelente, me da mucho gusto. Pero probablemente te hayas dado cuenta que porque a veces sí y a veces no. Porque no sabes de medicina del sueño. Eso se trata el curso. Darte la teoría, darte la medicina del sueño, recordarte que estos trastornos no son dentales, son médicos. Entonces, gran parte del curso está aquí. Ya la implementación de tu paciente seleccionado, ya que si tus preguntas de la articulación, del ancho de la maxila, del perfil, buenísimo. Pero antes de llegar a eso está la selección del paciente. Una vez llegando a eso, es más sencillo poder implementar un dispositivo. Y esas preguntas que tiene acerca de la articulación serán contestadas. Así es que, bienvenido a nuestro curso si te interesa. Tenemos varias fechas. Generalmente tenemos mucho movimiento con nuestros odontólogos. Cualquier duda que tengas, escríbenos aquí a este WhatsApp. Escríbenos aquí al Facebook. Escríbenos aquí al Instagram. Y tus dudas serán contestadas, colega odontólogo. Nos vemos. Chao.